Rápido, 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 hay que volver rápido con Antonio. Ya vamos a pierna, no hay tiempo de subirse a una góndola. Los templarios quieren matar al Dogo, le desean Dogo, supongo que la autoridad máxima en Venecia. En el caso que lo estaba siguiendo en el video anterior, los perdí de vista de una forma muy tonta. Bueno, la misión terminaba así, no había forma de evitarlo. Mueve, rápido, ¿qué hay acá? ¿Si queda con buescas? Me la llevo. Munición, recarguemos cuchillos. Armas, armadura. Espada Chiavona. Yo tengo esa de Milán. Chiavona. ¡Pfff! ¡Pero mira, pedazo de empolladura esa! Tornate a trovarme cuando repassate de aquí. Ah, ya veré si la compro lo más rato. Chiavona. 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 Desolado, mi caro, pero no estoy aquí para divertirme. Debo hablar con Antonio. Es urgente. Antonio, ¿es aquí Ezio? Ezio, ¿está bien? Carlos Grimaldi y Barbarigo tramos con un tal llamado lo Spagnolo. Intendrán uccidre el doge y sustituirlo con uno de los hombres. Oh. Si a la primera no sale, a la segunda me los cago a todos. Buscar una forma de infiltrarse en el Palacio Ducal. Bueno, yo ya explore todo ese distrito. Hay un tesoro que no pude recoger, que está dentro del palacio. No puede entrar. ¿Aatorio? No sé cómo no saltó esta biografía antes. ¿Cómo no pueden caminar al mismo ritmo de Ezio? A ver, hablemos aquí, tranquilamente. Las prostitutas también. Mientras nosotros cerca vamos de salvar a la ciudad. Y no obligarnos falta el oro trastullo. O sea. Entonces hay que realizar el Palacio Ducal que está al lado de la Basílica de San Marcos. ¿Debería haberse el campanero desde acá? No, no lo veo. Así, aquí está la Plaza de San Marcos. Hoy va al videojuego, de verdad que hicieron bastante parecida a una basílica. Igualita. Obvio. Si lo vamos a filtrar, es obvio que hay que descartar la puerta principal. Pero bueno, nunca está de más revisarla. Yo me di un montón de vueltas ahí. Hay un tesoro que no pude recoger y que está ahí adentro. Palacio Ducal de Venecia, eso ya lo revisé. A ver. Acima está vigilado. Bueno, en la entrada la tumba de asesinos que está en la Basílica. Bueno, esa tampoco la he encontrado. Sí, sí, por aquí se va por aquí. Veo, veo. Ya quiero hablar. Cuidado con los guardias. ¿Y el centro de revisar un campanario? ¿Este? Pero está muy lejos del palacio. Vamos, como se ve por la escalera, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí. Ya voy a esperar al Torio. Seguí, ve. Seguí, te vi. Uh. ¡Gar! ¡Ay! ¡Ay! ¿A Torio? Espera, que Antonio marque ahí. Marquero. Sí. No hay ningún saliente ahí. Ni siquiera con el salto de paredes. ¿Antonio también sabe hacer eso? Ok, lo sé. ¿Por dónde debajo? Por aquí. No hay ningún salto de paredes. No hay ningún salto de paredes. No hay ningún salto de paredes. O sea, esta parte no la revisé, cuando ya me rendí no podía entrar al palacio ducal. Ahora restringe. Aquí, pero está esa reja estorbando. Y no, el marcador está abajo. ¡Au! ¿Antonio? Vamos a hacer el saltito. ¡Pero se acabamos de pasar por arriba! ¡Oh! ¡Se acabamos de pasar por arriba! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Apura! A ver... ¡No es él, no es él! ¡Grimaldi! ¡No entiendo lo que le estoy ofreciendo! ¡No entiendo lo que le estoy ofreciendo! ¡Datemi ascolto de gracia! ¡O será la última ocasión! ¡Como osas! ¡Perdóname, chiedo venia! ¡No entiendo ofenderte! ¡Solo me preme la vuestra seguridad! ¡Ci resta poco tiempo! ¡No hay modo de pasar la cancelación! ¡Ci son guardias en el lugar! ¡Diovolo! 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 ¡Bisognería de ser un uccello! ¡Pero entraré! ¡Ya! ¡Un uccello! ¡Y ahora dónde vas! ¡A encontrar a mi amigo Leonardo! ¡Ya sé! ¡Carlo Grimaldi! A ver qué dice este tipo... ¡Carlo Grimaldi! Tras llegar de su palacio de Mónaco, ávido de poder político, Carlos no tardó en convertirse en invitado asiduo de las cenas de la nobleza veneciana, al tiempo que su reputación de discreto le daba entrada a muchos aposentos privados. Así es como este bastardo acabó en el Consejo de los Diez. Mientras visitaba al jefe del Consejo, Ignacio Contarini, Carlos se encontró con su hija. Ella, que estaba desesperada y sabiendo la fama de discreto de Carlos, confió en él. Su padre había concertado su boda, pero ella quería escapar con el hijo de uno de los sirvientes. Habían estado enamorados desde niños y planeaban emprender una nueva vida en Milán, donde ella no dependería de su padre. Carlos sugirió que actuaran de inmediato y huyeran en barco esa noche. Ambos amantes siguieron sus instrucciones. Cuando subieron por la pasarela, se sintieron libres. Hasta que vieron que Ignacio estaba a bordo. Carlos fue recompensado por su lealtad a la familia Contarini. Y el amor verdadero... Bueno, ya ves qué pasó. Hijo de perra. Lo peor. Mi nieto de perra. Y el próximo que tiene que morir, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. insteadle a la familia Contarini.